GEN TV Facebook Twitter Instagram Youtube GEN TV Genéticamente Federal Julio Fernández Varaibar Hola Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Que cortenla con lo de estrellas Porque voy a terminar estrellado Bueno, estamos terminando Vamos a terminar todas igual, ¿eh? Bueno, si no nos apoyamos Entre nosotros, ¿viste? Estamos fritos Julio, ¿sabés qué? Nosotros ayer arrancamos con un tema Que me parece importante Que es discutir Hay un concepto nuevo, digamos, en el ambiente Que se llama la nueva normalidad Y nosotros, desde ayer de acá Empezamos a hablar De qué se trata esta nueva normalidad Cuál es el contenido Quién la dirige Quién pone las cosas de la nueva normalidad Y me gustaría hablar con vos Sobre este tema Ajá No sé, ¿qué te despierta a vos? No, me despierta lo siguiente O la reflexión que se me ocurre es lo siguiente Para todo el mundo Para cualquiera de los diversos sectores En que se divide la sociedad argentina Y la sociedad internacional Es evidente Que esta pandemia Ha impuesto en el conjunto de la humanidad Modificaciones Cambios Percepciones Que son distintas A las que había hasta diciembre del 2019 Así es Esta es la base Digamos así De esta reflexión Todo el mundo siente Sea de derecha Sea de izquierda Sea conservador Socialista O lo que fuere Siente que Acá va a cambiar algo Porque esto que ha pasado Es muy grave Muy fuerte Ha impactado muchísimo En el conjunto Del género humano Bien A partir de ahí Se establece Lo que vos decís Que ¿Cuál va a ser Esa nueva situación? ¿Cuáles van a ser Esas nuevas realidades? Y por sobre todas las cosas ¿Quién Las va a determinar Y bajo qué condiciones? Así es Es decir Lo que se vuelve a restablecer Después de esta pandemia Pese a que en ningún momento Cesó de regir Esto que voy a describir Es Si Los pueblos Van a A elaborar Su futuro Y el tipo de sociedad En la que quieren vivir O van a ser Los grandes poderes Económicos Concentrados Básicamente El capital financiero El que Va a determinar Cómo va a ser Esa sociedad Pospandémica Me parece que esto Es lo que está en discusión Exacto ¿Por qué? Está en discusión Porque lo que la pandemia Ha producido Como gran impacto Es el quiebre De todos Los criterios Económicos Que se regían En el mundo Occidental Hasta diciembre Del 2019 Y la comisión Europea Que era El adalid Del Liberalismo Económico Del Le hace Fer Le se pasé De Que el mercado Determinara Las sociedades Y el proceso De globalización Ha dicho Que eso No va a ser más Que los estados Tienen un papel Central Y determinante En el proceso Económico Posterior a la pandemia Esto es un hecho Que tiene Un impacto Fenomenal Y que Los propios Sectores Dominantes De la sociedad Argentina No terminan De comprender De entender Y de aceptar Va a haber La pandemia Trajo modificaciones En la forma Del trabajo Apareció En la Argentina Como será En los países Que tenían Todo el sistema De la comunicación Mucho más Desarrollado Que nosotros Ha aparecido El trabajo Telemático El trabajo A distancia Bien Ese trabajo A distancia Significa Que lo va A regir Lo va A determinar El capital Por decirlo De alguna manera O El trabajo O los Trabajadores Van A seguir Jugando Los sindicatos Un papel Como el que Hasta ahora Han tenido Para determinar Las relaciones Entre el capital Y el trabajo Las relaciones Salariales Las relaciones Laborales Etcétera De contratación De todo De contratación De pago De vacaciones De horas De horas De trabajo Etcétera Eso Es La discusión Que creo yo Que se va A abrir A partir De Digamos así De la desaparición O del control Porque parece ser Que no va a desaparecer Nunca El control De este Monárquico Coronavirus En general Todo el sistema Económico Va a estar Va a estar Cuestionado Porque lo que Acá Se ha cuestionado Básicamente Es el proceso De globalización Regido Por el capital Financiero Que venía Viviendo O sufriendo Occidente Desde Los años 80 70 Mediados De los 70 80 Cuando Margaret Thatcher Ocupa Por primera vez El ministro Se convierte En primer ministro Del Reino Unido En el 80 En el 80 En el 80 En el 80 y 81 Reagan Que ahí empieza La Y ahí empieza Digamos Ahí empieza Este proceso Del que yo insisto Y nadie Nadie recoge Mi Mi afirmación Que La pandemia No es Sino La manifestación En términos Sanitarios Digamos De la crisis Profunda Del sistema Capitalista Hegemonizado Por el capital Financiero Si Estoy de acuerdo La La pandemia Los muertos Los infectados Esta cosa Que en algunos países Se ha vuelto Incontrolable Como Brasil Como Estados Unidos Etcétera Ha puesto de manifiesto De evidencia Que el sistema Tiene una enorme crisis Y que nuevamente Son los estados Se nos colgó De acuerdo a los sectores sociales Que esos Hay lluvia Y la conexión Se corta Del conjunto Del conjunto De la humanidad Decías algo Si no Justo se había Se había cogerado Un poquito Pero retomo A mi me parece Que es una gran verdad Lo que decís De que Ha expuesto El coronavirus Digamos Algo que se venía Incubando Esta es la sensación Que uno tiene Que esos procesos Para bien y para mal El tema del teletrabajo Se venía incubando Y ahora Con el coronavirus Lo que se ha hecho Es perfeccionarse Digamos Entonces Porque Bien decís vos Cómo empiezan A modificar Las relaciones laborales Pero Los trabajos Se pueden Desterritorializar Lo dije bien Pero yo no me acordaba Muy bien Entonces ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las condiciones Que esa empresa De contratación De empleado A qué porcentaje Porque ahora Vas a poder contratar Trabajadores De cualquier parte del mundo Bajo las condiciones Las condiciones No Imaginate Que no se cumple La ley En un país Y no se va a cumplir De afuera Entonces ¿Cuáles son esas condiciones De contratación? Digamos Y además ¿Qué porcentaje Le vas a dar a ellos Que puedan contratar Empleados del exterior? Eso ya está pasando Claro Y venía pasando De mucho antes De la pandemia Todos los call centers Cuando uno llama Para reclamar Por algo Para pedir por algo Te contesta Una voz Con tono Colombiano No es que es un colombiano Que está trabajando En la Argentina Te están contestando Desde Medellín Claro Para decir una ciudad No sé cuál Pero te están contestando Desde Colombia Un ciudadano colombiano Que está trabajando Y haciendo el call center Que los reclamos Y los objetivos Son siempre los mismos Pero un programa De gobierno Medidas Conceptos Concepciones Que se adecuen A ese nuevo fenómeno Que va a Que va a A desenvolverse A partir De la De la pandemia Si nosotros Logramos Nosotros Los sectores populares Logramos En 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 Proceso Post Pandémico Evitando Que ese Proceso Quede en Manos Exclusivamente Del capital Financiero Se generará Una sociedad Posiblemente Más Equitativa Más Justa Menos Tensa Si Ese Proceso Lo Encabeza Y lo Logra Dominar Si Perdón Hablaban Usted Si ese Proceso Lo Conduce El capital Financiero Nos vamos A ver Enfrentados El conjunto De la Humanidad De una Nueva Esclavitud Si Y es Más Tomemos Ejemplo Lo que Está Pasando En Chile Hoy Que Han Salido A la Calle Porque No Alcanza Digamos O sea No Hay Ningún Programa Posterior A la No Quedó Solamente La Cuarentena Entonces La Crítica Que Se Hacen Acá Alberto De Se Enamoró De La Cuarentena Es Lo Que Está Haciendo Piñera Digamos Real O sea Yo no Creo Que Acá El Presidente Se Esté Inamorando De Ninguna Cuarentena Yo creo Está Muy Preocupado Por El Asunto Económico Y está Tratando De Ver Cómo Lo Resuelve Pero En Caso De Chile Que Tiene Una Economía Medianamente Estable Porque Su Modelo Económico Es El Que Está Hace 30 40 Años Del 73 Para Acá El Problema Que Tiene Es Que No Pero Perdón Es Inevitable Chile En Estos Años Que Vos Decís Desde 73 Que Vino El Golpe De Pinochet Hasta Hoy Que Ha Tenido Un Modelo Económico Estable No Una Economía Estable Se Encontró En La Pandemia Sin Salud Pública Chile Carece De Salud Pública Hoy Lo Explicaba Un Médico Chileno En La Televisión En Uno De Los Canales Creo Que C5N Explicaba Que Había Sufrido El Coronavirus Se Había Enfermado De COVID Y Explicaba Que En Chile No Existe La Salud Pública Existe Solamente La Salud Privada Ante Esa Situación Chile Estalló Y Es Obvio Que La Gente No Pueda Respetar Una Cuarentena Cuando No Hay Camas De Terapia Intensiva Para Alojar A La Cantidad De Enfermos De Coronavirus Que Hay En Chile Así Que Bueno Julio Esto Es Más O El Inicio Digamos De Una Charla Que Vamos A Seguir Teniendo Me Parece Que A medida Que Vayamos Avanzando En Estos Días Sobre De Que Se Trata Esta Nueva Normalidad Que Nos Están Proponiendo Que Viene Dada Que Parece Un Concepto Ya Inventado Que Lo Tenemos Que Aceptar Como Viene Me Que La Esta Normalidad La Van A Hacer Los Pueblos O Las Corporaciones Yo Creo Que Es Necesario Y Esto Sería Algo Que Podría Ir Pensando Nuestra Cancillería Es Necesario Ir Elaborando Una Idea De Que Después De La Pandemia Hay Que Reunión Que 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 ¿Algo más Rami? No, 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 porque aparte fue muy claro y además como decíamos, no, sobre esto vamos a seguir trabajando porque la verdad que da para hablar un montón, porque hay que profundizar sobre cada uno de los aspectos fundamentales en nuestra vida. Nos queda un montón el espacio público, la cultura, el transporte, la salud, la educación, la educación, que va a pasar con la educación, porque ahí empieza también a medir si aparecen de afuera Ope Society diciéndote como tenés que educar a tus chicos, aparecen las pruebas Pixar, también, ¿no? Si, 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 hay un montón de parámetros establecidos. Tienen un gran hándicap a su favor en esa situación, que tiene un movimiento mayoritario de una gran tradición estatal, de una gran tradición del manejo del Estado y de la función que el Estado tiene que tener en los periodos críticos. Ahí corremos con una ventaja en serio, lo digo, con otros países latinoamericanos, donde este concepto no tiene el sostén popular que tiene en la Argentina. Muy bien. Bueno, Julio, la vamos a continuar, obviamente, porque me parece que el tema es riquísimo y recién empieza. Y recién empieza, así es, chicos, hasta mañana. Hasta mañana y te agradecemos mucho el llamado. ¡Gracias!